No sé si esta noche estarás donde te conocí No sé si será que me enamoré de ti Y es que no es la primera vez que yo te vi, que yo te encontré Mi vida cambió Y es que no es la primera vez que bailamos Mi vida cambió Y hoy quiero ver si es amor No voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad Y hoy quiero ver si es una vez que es así Y hoy quiero invitar Esa noche me escuchaste el corazón Y hoy quiero invitar 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 Si yo te siento, no sé cómo has quedado de esta mañana y me canto Registraré cada lugar, todo rincón de esta ciudad No te vas a escapar, estoy seguro que eres para mí Yo me enamoro, a primera vista Termino de arreglar, me voy a probar tus sueños Y quiero verte en el bocado No se temblar y todo fina Yo me enamoro, a primera vista Te arreglaré, me voy a probar tus sueños Yo me enamoro, a primera vez que yo te vi, que yo te encontré Mi vida cambió Quiero verte la primera vez que doy amor, sí que te besé Mi vida cambió Yo me enamoro, a primera vista No te vas a escapar, te voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad Yo me enamoro, a primera vez que doy amor Quiero decirte una vez y no te va a encontrar en cualquier parte que yo te sto al café ECCCORTE I'M GOGINNUEL超 ¡Suscríbete al canal!